Gracias, señor presidente. Mi intención era subir a esta tribuna a defender la necesidad de que se apruebe cuanto antes un estatuto de la industria retrointensiva, pero me ha sorprendido, igual que ha hecho esta mañana, que la portavoz del Partido Popular, la señora Tristana Moraleja, parece muy preocupada con el Venera. No sé si es porque en las pasadas elecciones el Venera pasó de seis a diecinueve diputados y en una encuesta publicada este domingo aún ganaba tres diputados más, dos de ellos a costa del Partido Popular que perdía representación, pero la verdad es que esa política de confundir, haciendo creer que la responsabilidad de que no exista un estatuto de la industria retrointensiva es de un diputado del Venera, no deja de ser chocante. Nosotros defendimos desde el principio esa necesidad y continuamos haciéndolo, porque sabe usted, el Venera no gobierna en Madrid. ¿Sabe quién gobierna? El Partido Socialista y Podemos. Y una cosa, ¿sabe quién gobernó el Partido Popular entre el año 2011 y el año 2018 y no sacó adelante el Estatuto de la Industria Electrointensiva? Es más, usted habló de Alcoa y se olvidó de decir que Feijó, en campaña electoral hace solo unos meses, dijo algo tan sorprendente como que si ganaba las elecciones resolvería el problema de Alcoa, como si Feijó no llevase once años gobernando, por lo visto no estaba en serio durante esos once años. Ganó las elecciones y Feijó no se preocupa de resolver el problema de Alcoa. Por cierto, esta mañana en la Comisión de Industria aprobamos una iniciativa del Venera, ¿verdad?, que con los votos de casi todas las fuerzas políticas menos la... Señoría, debe terminar, por favor. ...de voz para que eso sea posible. Seguiremos trabajando para salvar a Alcoa y para que exista un Estatuto de la Industria Electrointensiva. Obrigado. Gracias. Tiene la palabra la señora Cañadel Salvia.